Hola, mi nombre es Paulina, soy licenciada en matemáticas y te invito a suscribirte y darle clic en la campanita porque seguiremos subiendo más preguntas de simulación. Entonces, veamos qué tipo de preguntas vendrían en el examen de ingreso a preparatoria UANL en el apartado de matemáticas. Recuerden que se prohíbe el uso de calculadora. Veamos la primera pregunta. En una carrera olímpica, el equipo verde ha realizado tres cuartos de recorrido y el equipo rojo seis octavos de su recorrido. ¿Cuál es su posición? Entonces, tenemos dos equipos, el verde y el rojo, y cada uno lleva cierta parte del recorrido total. Entonces, el equipo verde lleva tres cuartos y el rojo lleva seis octavos. Entonces, para saber su posición, necesito saber qué fracción es más grande que la otra para saber si un equipo va por delante o va atrás o tal vez van en la misma posición. Entonces, para comparar esas dos fracciones, lo que vamos a hacer es multiplicar los denominadores de manera cruzada. ¿Qué quiero decir? Este 4 que está ahí debajo del 3 lo vamos a multiplicar con el 6 y el 8 con el 3. Es decir, nos va a quedar un 3 por 8 y un 6 por 4. Entonces, 3 por 8 es un 24 y 6 por 4 también. Entonces, como 24 es igual a 24, quiere decir que estas dos fracciones son iguales, ¿ok? Entonces, de hecho, si se fijan, una es como que múltiplo de la otra o si al equipo rojo a esa fracción ustedes le sacan mitad, van a poder llegar a la otra. ¿Ok? Entonces, esas dos fracciones son iguales y eso, traducido en nuestro problema, quiere decir que los dos equipos llevan la misma posición. Entonces, la respuesta sería el inciso A, llevan la misma posición. Pasemos ahora a otro problema. Dice, el diámetro de la Tierra mide aproximadamente 1.3 por 10 a la 4 kilómetros. ¿Cómo se expresa esta distancia sin utilizar la notación científica? Recordemos que la notación científica es eso que aparece ahí, el por 10 a la, y esa potencia puede ser positiva o negativa. Recordemos que nos servía para representar números muy grandes de una manera más sencilla. En este caso tenemos un 1.3 por 10 a la 4. Entonces, como yo quiero quitar la notación científica, lo que vamos a hacer es recorrer el punto decimal. Lo vamos a recorrer hacia la derecha 4 unidades. Entonces, tengo mi 1.3, tomo ese punto decimal y lo recorro 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Y ahora mi punto decimal va a quedar de este lado. Y en todos esos espacios que quedaron ahí en blanco, vamos a poner un 0. Entonces, el 1.3 por 10 a la 4, sin notación científica, es un 13.000. Entonces, lo que hicimos fue recorrer el punto hacia la derecha. Cuando recorremos el punto hacia la derecha tantos espacios, le estamos restando al exponente del 10. Por eso lo recorrimos cuatro espacios para poder quitar ese 4 de I. Entonces, si el diámetro de la Tierra era 1.3 por 10 a la 4 kilómetros, eso de otra manera es 13.000 kilómetros. Es decir, nuestro inciso D. Ahora pasemos a otro tipo de problema que podría venir. Y dice, efectúa las operaciones indicadas y simplifica. Entonces, eso que tenemos ahí son dos binomios multiplicándose. Pero no cualesquiera dos binomios. Son binomios conjugados. Recordemos que los binomios conjugados se ven de esta forma. Es decir, están casi casi igual, pero cambia el signo. Entonces, cuando ustedes vean binomios multiplicados de esa manera, es decir, binomios conjugados, ya tenemos una fórmula para hacer esa multiplicación de una manera más sencilla. Y lo que te dice es que el resultado de esa operación es el cuadrado del término común. Es decir, la X. O sea, la letra en la que se aparece. Menos. Y ese menos es muy importante. Es de fórmula. ¿Ok? Es el cuadrado del término en común. En este caso son las X. Menos. Y después es el cuadrado de los términos simétricos. Es decir, pues el numerito que nos sobra ahí. ¿Ok? Entonces va a ser una A al cuadrado. De manera general. Para este problema lo que tenemos es X más 3 por X menos 3. Son binomios conjugados. Es el cuadrado del término en común menos el cuadrado del término simétrico. Es decir, el cuadrado de ese 3. Y únicamente simplificamos aquí. O sea, efectuamos el 3 al cuadrado. Y nos queda X cuadrada menos 2. Es decir, el inciso E. Entonces siempre que tengan binomios conjugados no batallen en multiplicar. Simplemente utilicen esa fórmula. Siguiente ejercicio dice factoriza completamente la siguiente expresión. Entonces el anterior ejercicio era desarrollar el producto y ahora nos piden factorizarlo. Es decir, regresarlo. Entonces lo que tenemos aquí es lo que se llama diferencia de cuadrados. Y una diferencia de cuadrados se factoriza como binomios conjugados. Los que ahorita vimos. Entonces para factorizar esa expresión cuadrática vamos a abrir dos paréntesis. Una vez que hagamos eso vamos a identificar el primer término que nos aparece y le vamos a sacar raíz. Entonces raíz de 4X cuadrada es un 2X. Ese 2X lo vamos a poner en la primera parte del primer paréntesis y en la primera parte del segundo paréntesis. Ok. Ponemos un 2X, 2X. Después ponemos un más y un menos. Ok. Siempre. Y para el último identificamos el segundo término pero sin el signo. El puro número. Y a ese también le sacamos raíz. La raíz de 9 es un 3. Entonces el 3 lo vamos a poner en los espacios que nos faltan. Y si se dan cuenta esos que quedaron ahí son binomios conjugados. Son casi igualitos. Nada más el signo es diferente. Entonces la factorización para esa expresión cuadrática para 4X cuadrada menos 9 es 2X más 3 por 2X menos 3. Es decir, el inciso D. Entonces recuerden, de la factorización hacia acá es un desarrollo. Y del desarrollo hacia acá es la factorización. Entonces recuerden repasar los tipos de factorización y los productos notables que tenemos. Pasemos a otro tipo de ejercicio. en una venta de tachones, el anuncio decía, compre dos pares de tachones y llévese otro por 35 pesos. Si el pago realizado fue de 375 pesos, ¿cuál era el precio marcado en el aparador? ¿Por cada par de tachones? Es decir, una persona fue a una tienda y aprovechó esa oferta de comprar dos pares de tachones y llevarse un tercero por 35 pesos. Entonces, esa persona en total compró tres pares, pero el tercero le salió a 35 pesos y pagó 375. Entonces, aquí utilizamos una incógnita porque queremos contestar una pregunta. Queremos contestar cuál era el precio marcado por el par de tachones. Entonces, digamos que X es el precio del par de tachones. X es el precio por par de tachones y sabemos que la persona compró dos pares porque esa era la oferta. Entonces, compró dos pares. Dos pares, pues es 2X. Y además, el tercero le costó 35 pesos. Y en total, esa persona gastó 375. Entonces, podemos formular esta ecuación. 2X más 35 es igual a 375. Todo del enunciado. 2X es, pues son dos pares. 35, pues fue el extra, el tercero, que se llevó por 35 pesos. Y en total, pues gastó 375. Entonces, lo que vamos a querer es despejar la X, ¿ok? Porque la X es nuestra incógnita, es el precio del par de tachones, es lo que queremos saber. Entonces, para despejar a nuestra X de esta ecuación, tenemos que dejarla solita. Entonces, nos estorba ese 35 y el 2. Y recuerden, para ir quitando lo que le estorba a la X, hay que hacerlo de afuera hacia adentro. Es decir, lo que está más lejos de la X va primero. En este caso, ese 35 está más lejos. Ese 35 está sumando. Entonces, del otro lado de la igualdad va a estar restando, ¿ok? Hacen la operación contraria. Entonces, escribimos 2X es igual a... Y nos queda 375 menos 35, ¿ok? Ese 35 estaba sumando, pasa restando. Operación contraria. Después, pues 375 menos 35 son 340. Y ahora, ya casi está solita nuestra X, nos estorba ese 2. Ese 2 está multiplicándose con la X. Entonces, del otro lado va a estar dividiendo, ¿sí? Operación contraria. Es 340 entre 2. Y finalmente, 340 entre 2 son 170. ¿Pero quién era X? Pues X era el precio del par de tachones. ¿Y qué nos preguntaban? Pues el precio. Entonces, el precio por cada par de tachones es 170 pesos. Es decir, el inciso B. Entonces, para este tipo de problemas es muy importante saber plantear una ecuación con la información que nos dan. Entonces, pasemos ahora a otro tipo de ejercicio. La distribución de las medidas de los zapatos de los alumnos de un grupo está dada por la siguiente gráfica. Y pregunta, ¿cuál es la moda? Entonces, tenemos aquí una gráfica y hay que recordar el concepto de moda. Recordemos que la moda es el dato que más se repite. Y eso de que más se repite es el dato que tiene mayor frecuencia. ¿Ok? Entonces, podemos notar que en la gráfica la C, pues, es el calzado, las medidas del calzado. Y la F es de frecuencia. Lo único que tenemos que hacer es buscar quién tiene la mayor frecuencia. En este caso, buscar, pues, la punta más alta. Y una vez que ubicamos la punta más alta, pues, checamos a qué valor le corresponde. Es decir, nos vamos hacia abajo y notamos que le corresponde al 31. Entonces, pues, la medida de zapato, que es la moda en ese salón, pues, es 31. Entonces, sería el inciso D. El número 31, o sea, de calzado, es la moda en ese salón de clases. Hay que repasar los conceptos de moda, mediana y el promedio y todo eso. Ahora pasemos a un último ejercicio. Y dice lo siguiente. Del siguiente triángulo rectángulo, encuentran lo que falta usando el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras es algo que vamos a estar utilizando mucho. Y aquí nos lo marcan entre paréntesis. C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. En donde esa C era la longitud de la hipotenusa. A y B, las longitudes de los catetos, de un triángulo rectángulo. Acuérdense que el teorema de Pitágoras únicamente se aplica en triángulos rectángulos. Aquellos que tienen un ángulo de 90 grados. La C era la hipotenusa y ahí B los catetos. Y podemos ver en nuestro dibujo que ya nos dice cuánto vale C. Es decir, la hipotenusa dice que vale 10 centímetros. Después, uno de los catetos vale 8 centímetros. Y el otro es el que yo quiero saber cuánto vale. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar nuestra B de esa ecuación. De C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Entonces, cuando ustedes despejen la B, les va a quedar algo así. B es igual a la raíz de C cuadrada menos A cuadrada. Es decir, el valor de ese cateto es la raíz cuadrada del valor de la hipotenusa al cuadrado menos la del otro cateto al cuadrado. Y recuerden, si ustedes querían la hipotenusa, se quedaban con la raíz positiva de A cuadrada más B cuadrada. Entonces, si queríamos la hipotenusa, utilizábamos esa que escribí ahorita. Y si queríamos algún cateto, esta que está en rojo, ya sea B o sea A. Entonces, como queremos saber el cateto B, hacemos esta operación. Es la raíz de C cuadrada. C vale 10, entonces es 10 al cuadrado menos A al cuadrado. A vale 8, 8 al cuadrado. Después, 10 al cuadrado pues es un 100. 8 al cuadrado son 64. 100 menos 64 son 36. Y finalmente, raíz de 36 es un 6. Entonces, B vale 6, 6 centímetros, ¿ok? Buscamos entre nuestras opciones y es el primer inciso, el inciso A. Completamos todas las medidas de nuestro triángulo rectángulo y contestamos la pregunta. Recuerden, estos son algunos tipos de problema que pueden venir. La UANL los espera y denle like a este video, compártanlo con sus amigos y no olviden suscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!